Estamos en comunicación para esta primera nota por vía Zoom con Santiago Fidanza, él es subsecretario de Desarrollo de la Comunidad en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y le queremos dar la bienvenida a este programa, Libres les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Santiago, muy buenas tardes, Olivier Rebursen te saluda, junto a José Yulman, aquí te estamos escuchando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Olivier, José, muchas gracias por el espacio, un gusto. Muchísimo gusto, Santiago, bueno, la idea contigo era hablar básicamente de las dificultades que genera en la población y sobre todo en la población de la provincia, una provincia tan populosa como es la provincia de Buenos Aires, estas medidas de hambre, de saqueo, de ataque a los sectores populares que desarrolla el Gobierno Nacional y qué niveles de organización y de resistencia se están poniendo desde los espacios de la comunidad y desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires para enfrentar este plan. Sí, la situación no descubrimos nada si decimos que es extremadamente grave. Hoy en nuestra provincia, en nuestro país, desgraciadamente, la inseguridad alimentaria, el hambre, ha vuelto a ser una preocupación entre las principales de la población, sobre todo, obviamente, los sectores populares. Hoy en nuestra provincia, flagelos como la desocupación, la enorme cantidad de despidos que ha generado el Gobierno Nacional, fundamentalmente la primera medida de este gobierno, que fue la devaluación inducida por el Estado más importante de la historia de la democracia reciente, el 118% en diciembre, que pulverizó absolutamente el poder adquisitivo de los trabajadores de nuestro pueblo, ha generado que la demanda en términos de política alimentaria sea cada vez mayor, a la par de que el Estado ha decidido, el Estado Nacional ha decidido retirarse absolutamente de las políticas de asistencia. Tenemos el ejemplo macabro de la comida que sigue todavía guardada en los galpones de desarrollo social de la Nación, de capital humano, no sé cómo se llama la Secretaría esta que tienen ahora, que no la han repartido, la justicia les ordenó que la repartan y todavía no la han repartido. Y esto no es un error o un problema, sino que es una definición política del Gobierno Nacional de que el Estado no brinde más asistencia alimentaria a los secretarios populares cuando estamos volviendo a percibir esta situación como una preocupación acuciante de nuestros barrios. Y en ese sentido, ¿qué medidas están tratando de tomar, aunque más no sean paliativos, sabiendo de que obviamente el Gobierno Central, el Gobierno Nacional tiene una política terriblemente agresiva, como bien definías vos, y de este sálvese quien pueda, de este neoliberalismo recargado 2.0 que estamos viendo, ¿qué tipo de medidas se están tratando de construir y cómo se construyen también con las organizaciones sociales que han sido en los últimos años, si se quiere, protagonistas junto con el Estado de ciertos mecanismos de organización, de desarrollo, de participación social y popular aún insuficiente? Se veía un avance, hasta la ciudad de Milay al Gobierno se veía un avance. ¿Cómo hace el Gobierno de Axel Kicillof para articular con este espacio? Bien, nuestro Gobernador desde el primer momento ha tomado la definición de sostener y fortalecer todos los esquemas de asistencia que tiene nuestra provincia. Toda la política social de la provincia hoy continúa anunciando mes a mes aumentos en el financiamiento de programas sociales. Nosotros duplicamos lo que es los recursos que se invierten en los comedores escolares y el programa MESA, que es el módulo extraordinario de la seguridad alimentaria, que es un programa que es la caja de alimentos, digamos, el módulo alimentario que se entra en las escuelas, un programa que llega en nuestra provincia a más de 2 millones de chicos, tiene más beneficiarios en la provincia que la misma AUH, y es uno de los programas de fortalecimiento alimentario más importantes de América Latina. En ese marco, no solamente nos quedamos en eso, hemos prácticamente triplicado hoy la inversión en la compra directa de alimentos para comedores populares, para espacios comunitarios, para los propios municipios de la provincia de Buenos Aires, que están planteando la demanda de asistencia alimentaria como algo central, siempre en nuestra experiencia de gestión por lo menos, sobre todo en lo que tiene que ver con el interior de la provincia y demás. La vinculación con los municipios tenía que ver con ver cómo se genera una infraestructura social, con cómo generamos algún programa de fortalecimiento comunitario, pensar en jardines comunitarios, en instancias de articulación social un poco más enriquecedoras, y hoy cada intendente que viene a vernos nos plantea, mire, necesito comida, la gente me está pidiendo que entreguemos algo que no sean asesorables. Absolutamente. Y todo esto sucede en un contexto donde la respuesta que tenemos por parte del Ministerio de Desarrollo va de capital humano, es la persecución, la estigmatización de las organizaciones populares y comunitarias. Sí, perdón. ¿Qué tal, José Schulman? Un gustazo. ¿Qué tal? Te quería hacer una pregunta para ver si la podemos resolver, que me imagino que muchos oyentes la pueden estar haciendo. A ver, había un universo, llamémosle así, de comedores, movimientos, merenderos, que sostenía la alimentación de, bueno, una buena parte de los que la necesitaban. Viene un gobierno que se propone el hambre, la miseria planificada como parte de su política, golpea fuertemente las ayudas nacionales o las cortas, y en el territorio más pobre, o bueno, donde más pobre hay de la Argentina, que es el Gran Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires redobla su esfuerzo, como estás explicando, tratando, trata de garantizar que la comida llegue a las escuelas, etcétera, etcétera. Pero la pregunta sería, en esta secuencia, ¿no? Estábamos más o menos cubriendo la comida de la gente para fin de año, viene el ataque del gobierno nacional. ¿Qué parte de ese volumen de alimentos que se proporcionaba a la población que lo necesitaba, hoy, no se está pudiendo resolver, ni siquiera con la ayuda del gobierno de la provincia de Buenos Aires? No, seguramente una parte muy importante. Nosotros, obviamente, en términos presupuestarios, no estamos ni cerca del alcance de lo que eran las políticas nacionales en materia alimentaria. Ellos han, primero, clausurado, cancelado, la compra directa, la entrega directa de alimentos por parte del Estado. También han desfinanciado los programas como el PNUD de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se financiaba con recursos directamente a las organizaciones comunitarias para que compren alimentos. Creo que han firmado solamente dos convenios, con Cáritas y con una ONG vinculada a las ilícitas evangélicas. Y todo eso, obviamente, hoy está recayendo en toda una situación de absoluta miseadura. Y con el agravante, digo, nosotros no es que solamente elegimos vincularnos con espacios comunitarios por una cuestión operativa, logística, de capilaridad o llegada al territorio. Nosotros entendemos que ese es el camino de construcción de una comunidad organizada y que el rol del Estado es apoyar, desarrollar y promover lo que la comunidad está creando, lo que el pueblo desarrolla. Esta gente viene a decir que no, que su visión es absolutamente contraria en términos filosóficos, lo cual puede ser discutible. Ahora, no están planteando cuál es la alternativa a la asistencia a través de los espacios comunitarios. Están diciendo, toda esta gente que brinda su tiempo, su esfuerzo, su espacio, su fuerza laboral al servicio de los demás, los que menos tienen, los que están peor, o incluso los que están igual de mal que ellos, porque la mayoría vienen también de los sectores populares, a todo ese entramado social, que aparte es muy diverso, no son solamente gente de movimientos sociales, son gente del tercer sector, hay, como bien saben ustedes, un universo, por suerte, en nuestro país, muy heterogéneo en términos de los espacios que se brindan solidariamente. A toda esa gente, el presidente Milay le está diciendo, ustedes son prácticamente delincuentes, los quiero erradicar, voy a eliminar los intermediarios, y lo que nos está faltando es cuál es la respuesta. Digo, bueno, está bien, asumamos que todo el sistema nos sirve, está mal, como dicen ellos. Bueno, ¿cuál es la respuesta que están tratando? ¿Cómo están solucionando la falta de asistencia alimentaria en los sectores populares? De ninguna manera, haciendo absolutamente nada. No, creo que ellos, su respuesta de fondo es el darwinismo social. Bueno, sobrevivirán los más fuertes, los que consigan comida, y los otros no tienen derecho a sobrevivir. Pero desde esta perspectiva, y bueno, valorando altamente la intensidad política del gabinete, del gobierno de Kicillof, estamos hablando con compañeros del campo popular, de tradiciones que se hunden en el tiempo y que siempre han soñado con cambios muy profundos en la Argentina. Hasta fin de año, vamos a tomar así como simbólicamente, porque después en la vida nada es tan clarito, hasta este día, hasta el otro. Pero bueno, hasta fin de año, digamos que no había ningún estallido, no había asalto a los supermercados, porque bueno, de alguna manera se funcionaba un sistema de provisión de alimentos. Una gran parte de ese universo que recibía ayuda, no la recibe. Es más, que no la recibe, ni tiene ninguna promesa de recibirla, como explicaba recién, la política del gobierno es el ninguneo y que se mueran todos, ¿no? En términos metafóricos. A ver si Patricia se entusiasma. Bueno, ¿qué es lo que le decimos desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los que todavía no se los puede ayudar, ni le está llegando alimentos, ni bueno, ni es fácilmente... Bueno, y tampoco es previsible, es muy difícil imaginar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires pueda asumir el presupuesto nacional. Lo digo casi en términos hasta irónicos, bueno, es imposible que el gobierno de la provincia cumpla con el presupuesto nacional. Entonces, desde este ministerio donde trabajas, bueno, donde hay compañeros de tantos años de lucha, ¿cuál es la propuesta que llevan a ese movimiento? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué conversan con estos compañeros? Bien, nosotros primero, lo que estamos tratando de desarrollar, más allá del aumento, digamos, en términos efectivos de los volúmenes de asistencia que venía brindando la provincia, que es una situación prácticamente forzosa, sí venimos trabajando con los diversos espacios, con las diversas instancias de organización comunitaria que existen en nuestra provincia, para generar espacios de encuentro y articulación que nos permitan también ser un poco más efectivos en la optimización de los recursos que disponemos en el territorio. Creemos que es un momento donde tenemos que buscar mayores niveles de coordinación en el territorio, en la experiencia de asistencia, de vinculación comunitaria, de reconstrucción, digamos, del tejido social, porque claramente en este contexto donde hay una intencionalidad manifiesta del gobierno de sumir a nuestro pueblo en la miseria, tenemos que ser inteligentes entre los espacios del campo popular para ver cómo paliamos esta crisis y no buscar, digamos, ventajas sectoriales, sino tratar de poner de manifiesto entre todos los componentes cómo vamos trabajando. Estamos haciendo mesas en territorio con los municipios, los movimientos sociales, las iglesias, todos los sectores que participan, digamos, de la vida comunitaria, vienen siendo experiencias, la verdad, enriquecedoras, exitosas, por supuesto que no sabemos hasta qué punto estas alternativas van a ir alcanzando para paliar la situación máxime, sabiendo que nosotros tampoco sabemos efectivamente cuál va a ser la situación en términos económicos financieros que va a atravesar la provincia del futuro, porque hay una política decidida del gobierno nacional de ahogamiento presupuestario de los estados provinciales, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, que desde el día uno, encarnado en la figura de nuestro gobernador, de Axel Quigiló, venimos planteando que este modelo es insostenible y es inviable. Entonces hay un castigo muy fuerte. Sobre esto último, Santiago, y agradeciéndote mucho, estamos hablando con Santiago Fidanza, de la Secretaría de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, hemos asistido en los últimos tiempos a este intento de mi ley de cooptar a los gobernadores de provincias con esto que algunos llaman pacto de mayo, que no fue más que un convenio de julio, por decirlo de algún modo. Y ha sido Axel Quigiló, el gobernador de la provincia, quien ha mostrado un nivel de resistencia y de oposición más fuerte. ¿Pensás que este espacio se puede ampliar, incluso en niveles de colaboración entre ciertos gobiernos de provincia o municipales, al menos, que permitan mostrar alguna alternativa al plan de mi ley en esto que se viene? Sí, yo creo que ya está en marcha la construcción de una alternativa política al gobierno de mi ley. Nosotros somos absolutamente respetuosos del orden institucional, pero sí estamos planteándole al gobierno nacional, por todos los medios posibles, que estas políticas no se pueden sostener, que tiene que haber un cambio necesario en la política, porque si no, seguramente va a sobrevenir una reacción social al acorde. En ese marco estamos construyendo, hay por suerte más gobernadores que también han tomado la decisión de no asistir, de no convalidar esa foto, ese encuentro, que parecía tener solamente como objetivo transmitirle al FMI algún nivel de tranquilidad, porque no había ninguna cuestión programática ni trascendente para la vida de los argentinos, para los que estamos padeciendo todos los días, los que vivimos en este país, fundamentalmente los sectores populares, no había ninguna parte de lo que supuestamente se iba a tratar en ese pacto que estuviera vinculado directamente con la situación de las personas. En ese marco nosotros sabemos que no solamente tenemos la voluntad, sino que tenemos la responsabilidad absoluta de constituir esa alternativa política, de darle un camino de salida y de esperanza a tantos sectores de nuestro pueblo que están esperando, resistiendo, mientras vamos articulando las maneras, las formas dentro del marco de la política, de ponerle un freno también al avance del gobierno nacional sobre lo que le corresponde a los estados provinciales y fundamentalmente a nuestro pueblo. Santiago, te queremos agradecer muchísimo esta participación en el programa, seguramente te seguiremos consultando y hablando y dialogando con vos porque ha sido muy fructífero y sobre todo porque el problema del hambre, de la miseria planificada, como bien decía José, parafraseando al gran Rodolfo Walsh, es el eje de este gobierno de mi ley. Muchísimas gracias. Abrazo, grande.